Hola amigos, les saluda Karina Chávez, con el arpa de Amador el Quito al Sueño, que espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Amar guagaito, amar la quito, la cuerpa no tengo yo. Bailando, gozando, eso El 3 de noviembre estamos de aniversario Amigos, en la provincia de Guaral Sarina Chávez Baila, 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 baila Goza, goza, goza Así Esa zapatradita Achárate a mal Este vacilón Síguela, síguela, síguela Otra vez Karina Chávez En mi casueño 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 Hoy le presentamos Esta hermosa canción Con cariño En son de primicia Lo nuevo nuevo De Karina Chávez Otra vez me enamoré Mira que tonta fui Hoy perdido la razón Que nada se puede hacer Otra vez vuelvo a soñar Y salgo de ser feliz De nuevo el miedo también Y más de mi corazón Le doy buen miedo también Y más de mi corazón Esta hermosa canción Para todos los corazoncitos Que alguna vez se renunciaron De amar otra vez Pero luego llegó el amor verdadero Y nació el iglesia otra vez Yo ya no me imaginaba Para enamorarme otra vez Por una mala experiencia Que me tocó vivir Mira pues yo otra vez Enamorada estoy Por ese loco amor He perdido la razón Por ese loco amor He perdido la razón Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdidamente me enamoré Beso a Dios Salinas, gracias, se vienen primicias y amigos, bailando, gozando, gozando, bailando y así nos vamos por todo el Perú, la costa, la tierra, la selva, échale, 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 así, 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 vamos, quita sueño, échale, 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 ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, Gracias.